¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Pedro, compadre! ¡Suscríbete al canal! 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 tiene espinas, o alegrarte de que las espinas vayan acompañadas de rosas. ¡Ah, qué bonito! ¡Dale! ¿Y cómo va la de este vato? ¿Cómo se llama? Este... ¿Y quién? Arjona. ¡Arjona! ¿Cómo va? No pides rosas si no te gustan las espinas y no sé qué. En pocas palabras, hay que aceptar con sus defectos y virtudes. Te aguantas con todo. El paquete completo. No nada más me gusta esto y otro no me gusta. Así la escogiste, así te friegas. ¡Ah! Es que sí es cierto. Ya nos proyectamos un poco. Oye, la clásica chava que dice, este... ¡Ay, es que hay muchas cosas que quiero cambiar de mi marido! Hay un pito buenísimo que dice así como, ¿a poco yo te salí en una rifa? O... no sé qué. No, así me escogiste, así me quisiste y ahora te friegas. ¡Eso! Nomás por eso voy a... ¿Pueden brincar ustedes? ¿Pueden brincar? ¡Obi! ¡Mira, Echor! ¡Echor! ¡Mira, Echor! ¡Dándole, pues! ¿Tú sí también puedes brincar? Así que... ¡Ay, sí! ¡Señoras y señores! ¡Ya voy a hablar! ¡Súbale, Leo! ¡Súbale! ¡Esto es... ¡Pasarela! ¡Tiene a Meli de sí! ¡No, hombre, así no se puede! ¡Pasarela! Ya estamos de regreso y ahora vamos a platicar precisamente vía telefónica porque ahorita con todo este asunto de la escuela hay algunos que están a punto de terminar secundaria, prepa, se quedaron así y pues la universidad es una decisión sumamente importante. ¿Qué carrera vas a estudiar? Y para platicar acerca de una carrera muy bonita muy, muy bonita ya estoy lista para vía telefónica con Paula Márquez, licenciada en Mercadotecnia de la UNE. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿qué es lo que se está haciendo para poder tener, porque no podemos tener contacto directo, pero qué es lo que está haciendo la UNE para proporcionar toda la información que necesitan con respecto a esta carrera a quien, pues, quiera ser parte de ustedes, parte de la familia UNE. Sí, mira, bueno, estamos haciendo todos los procesos a través de línea y vía telefónica. De hecho, hoy vengo a hablarles sobre la carrera de Mercadotecnia y la licenciatura en Mercadotecnia. Muchas gracias por darte el tiempo, licenciada. Hasta luego, muchas gracias. Y usted, no se vaya. Aún hay más aquí en Pasarela. Ya estamos en esa sección tan esperada, tan gustada por el público. Semain, en tu casa. Y vamos a platicar ahora con la doctora Verónica Galvez, odontopediatra, que un tema que vaya, vaya que sí, usted lo pidió, y es las urgencias dentales en bebés, niños y adolescentes en temporada de COVID. Gracias por recibirnos en la comodidad de su hogar, doctora Buenas Tartra, de Semain. Linda tarde, hasta luego, y nosotros continuamos con más. No te vayas. Y cuando usted escucha esa musiquita, sabe que es martes de Creciendo Juntos con la experta Ale Aragón, con un temazo bastante, bastante interesante. Gracias por enlazarte con nosotros completamente en vivo, así en su sana distancia. Nosotros continuamos con más. No se vayan. Saludos para Pueblo Viejo, Tampico Alto, Pánuco, se han estado reportando a través de las redes sociales, tanto personales como igual. Aquí tenemos el WhatsApp, para que todos los saludos se vayan a mejorar el WhatsApp. Ahí escríbanos. Está apareciendo constantemente en pantalla. Es más, hasta fotos nos pueden mandar. Y ya nos preguntaron igualmente, ¿dónde anda el May? Ahora, ¿qué se le ocurrió? Y si él sí termina sus proyectos, no como Alejandro, vamos a ver qué tiene para nosotros el May. Uy, nada más. Le quería vender el anillo. ¡Qué barbaridad! No, como esos, no, ojalá, no he conocido ninguno de esos. ¿Ustedes sí, muchachos? ¿O tú eras ese? ¡Oh, qué la! Bueno, chiquicorte y volvemos aquí a Pasarela. ¡Papi! ¡Esos dedos estaban quemados, Poppy! No, fíjate que yo los probé. Yo dije, yo también pensé, estaban quemaditos. Los agarro y estaban muy ricos. No se habían quemado ni nada, no. Estaban muy doraditos. Más crujientes, más ricos. Más doraditos. Ahí me gusta más así. ¿Desde siempre que hace cápsulas de comida Sofía Ochoa, tiene la maña de antojarnos a todos y no manda nada? Yo me los acabé todos. ¡Muy mal! Pues bueno, está muy fácil para que lo hagan en casa con los pequeñines. Así es. Oscar también tiene una cápsula, ¿verdad, muchachas? Así es. Oscar también. Pues vamos a verla. Gracias, Oscar. Te mandamos un abrazote gigantesco y un beso ahí en la peloncilla. Así de sencillo. ¿Qué? Opa, aquí, mira, aquí, aquí, así. Oigan, ya estamos listos para Paso Mecha. Ya estamos listos para Paso Mecha. Viejo, feo. Hombre, feo. Cuéntame. Oye, ya hay, ayer vi una piñata y un globo de coronavirus. Sí. Ya hay el coronamóvil. ¿Qué? ¿En serio? Ya hay el coronamóvil. Mande, ¿qué pasó? Ay, qué cosa. Es que ayer, que fue mi cumple y todo, pues traje lo del coronavirus, el globo y la piñata y todo el show. Pero el Ochoa, como siempre, se anda dando la tarea de investigar más cosas que anden por ahí viralillas. Por eso, Paso Mecha. ¿Y qué más encontraste, Ochoa? Véame, primero tienes que ver el coronamóvil. ¿Qué cosa? Vea usted el coronamóvil. Este anda en el centro de, por allá, por Centroamérica, y resulta que trae una bocina y anda diciéndole a la gente, invitándolos para que se metan a su casa. Ay, mire, qué padre. Está padre, mira, vélo, vélo, chécalo, chécalo. Coronamóvil. Esta pandemia todo mundo ha sacado, dice Esmeralda, que esa creatividad rezagada, dice. Ándale, se aburren y sacan los creativos. Esa está buena, creatividad rezagada. Yo también me pongo creativa, me quiero cortar el pelo, me lo quiero pintar, me quiero tatuar, me quiero hacer un arete nuevo. No, pero eso no es, eso no es este... No es creatividad rezagada. Eso es aburrimiento. Sí, eso es aburrimiento, exactamente. Esto es creatividad. Si no puedes jugar tenis, si no puedes jugar fútbol, lo puedes hacer de edificio a edificio. ¡Ay, no! Rompa ventanas. No, bueno, tú sí. Ay, tú también. Yo también. Pero un experto, imagínese jugar tenis de un edificio a otro. ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿Y dónde fue eso? Chécate un gato. A ver si reconoces el lugar. María Andrea, cuántas pelotas han de haber, pero no hay bronca, hombre. ¡Bolita! Se bajan ahí, y es cardio igual. El vecino de abajo, cachándola. Ándale, uno allá de que lado. ¡Bolita, por favor! Bueno, manden sus videos por donde usted quiera, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, donde sea. Usted mande, pues échelos. Y también nos gusta que nos manden sus saludos. Oye, no sé de dónde sacaron esta información. Sí, sí, es de Adevis. Pero, pues no he dicho últimamente. Mandaron, ¿a poco más se hunde esa enfermera? Sí, soy enfermera. Ahorita no estoy laborando, pero sí tengo mi título, mi cédula, todo. Me la puede checar cuando guste. Saludos a la señora Laura. Cumplió el día jueves. Todos los días los ve. Espero y la saluden. Claro que sí. Laura, besos para ti. Y este saludo es con todo y foto como me gusta. Sí, con fotito. Un fuerte abrazo a Marcela. Me encanta su espontaneidad. Gracias, saludos. Pero, ¿quiénes son los de la foto? Díganos. Oye, sí, sí. Sí, no escuché, pero esa parte sí es enfermera. Y un enfermito, muy enfermito, se levantó, compadre. ¡Ay, juega! Oigan, saludos a las dos chicas hermosas de Pasarela. No dijo quién ni nada. El último. ¡Tarán! Ya se nos fue. Saludos para Pedro Castillo, que hoy se pondrá una buena. Pedro Castillo Hernández. ¡Felicidades, Pedro! Ahí está. ¡Ya nos vamos! ¡Vamos! ¡Enseguida! ¡Pasarela! Y enseguida en las noticias de Ignacio Morales.